Y bienvenidos a una nueva conversación en este súper increíble podcast de Nanutria. Esta conversación, esta oportunidad va a ser con el comediante, amigo, odontólogo y persona muy graciosa, Daniel Pistola, Daniel González, comediante venezolano, que ahorita se encuentra en Madrid. Antes de continuar, les quiero avisar que de la conversación pasada con Manuel Silva quedó 20 minutos de conversación que no salieron al aire porque a Manuel se le cayó el internet y no pudimos seguir la conversación. De hecho, la conversación anterior con Manuel tiene problemas de audio, este fragmento de 20 minutos no. Tiene un audio casi perfecto y lo subí a patreon.com slash nanutria solo para los nanulover y nanuviches, o sea, los patrones premium pueden escuchar esos 20 minutos de conversación inédita con Manuel Silva que quedaron bien divertidos. Lástima que no pudieron salir al aire. El resto de la conversación que sí pudo salir al aire está en este canal. No digo más, ya va a comenzar la conversación con Daniel Pistola que hablamos de muchas cosas. Hablamos sobre problemas de migración, hablamos sobre penes de comediantes, hablamos sobre la vida en pareja inclusive, hablamos de perros, de niños, hablamos de muchas cosas. Esta conversación arranca ya. El superincreíble podcast de Nanutria, el superincreíble podcast de Nanutria, el superincreíble podcast de Nanutria, y empezó... Daniel Pistola, Daniel González, ¿cómo está usted? Todo bien, ¿y usted, señor Víctor Medina? No, ese era mi nombre venezolano, Daniel. Mi nombre argentino ahora es Víctorino Medini. Como italiano. Es verdad que hay burda de italianos allá, ¿no? Familia de italianos. Exacto, o sea, no son italianos, ya son argentinos, pero todos son apellidos italianos, y se ven como italianos, y actúan como italianos, y comen mucha pizza y helado. ¿Y se creen italianos? No, se creen argentinos. O sea, ellos están orgullosos, ¿no se creen europeos? No, y de hecho, uno les dice que parecen muy europeos, y ellos lo niegan, y obviamente se creen europeos, pero ellos lo niegan. Yo más bien pensé que ellos estaban como orgullosos de parecerse, de tener como que raza europea. No, 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 no. O sea, ellos están orgullosos de ser argentinos. De hecho, si usted le pregunta a un argentino argentino, él prácticamente le dirá que los europeos son argentinos. No, los europeos se parecen a Argentina. ¿Te imaginas así que los españoles se crean italianos? Allá es invierno, ¿no? Está entrando el invierno. No, aquí ya está en la mitad del invierno. Ya está menos frío. Es como, sí, pero, ¿sabes qué? Supongo que es igual que allá en España, que es por oleadas, que es una semana que sea 10 grados, y de repente entran tres días a cero. Allá está en verano, ¿no? Estamos en pleno verano, el aire está encendido casi que todo el día. Eso tampoco lo entiendo aquí. A los españoles como que no les gusta encender el aire. Pero no es porque la electricidad es muy cara. No, es porque les hace daño, que no duermen bien. ¿No es locura? ¿O será que eso es lo que dicen para no admitir que es que la electricidad es cara? Yo creo que es claro que la electricidad es cara, porque aquí en Buenos Aires hacen lo mismo, pero sí lo admiten que es por la plata. O sea, aquí dicen que es cara, pero luego te aclaran que es que no les gusta encender el aire. No, es que no me gusta encender el aire, porque me da la enfermedad esa que es que se me va la plata. Ajá. ¿Qué temperatura hace ya en verano? Hoy está haciendo 32 ahora, a las 6 y 41 de la tarde. Qué asco. Y usted, a las 6 y 40, bueno, aquí yo he tenido noches, en verano, noches de 32 grados y eso es la muerte. No, exacto. Tienes que prender a juro el aire acondicionado. Y odio a la gente así que vas para casa, hay una gente que te invitan, que no, que vamos a algo por mi casa, tienen el aire y ponen que si dos ventiladores. Que tú y que... Ah, sí. ¿Por qué no ponemos el aire? No, pero hoy está fresco. No, no está fresco, podemos prender el aire. No, vale, está fresco. Entro un rato, lo prendo. Y se hacen los locos que tú hay que... Deberías dejar mi casa, con mi aire. No, lo que hay que hacer es una vaca para apagar la luz ese día. La pizza y la vaca. Exacto. Y que no, aquí ponemos unos euros. Esto es para la pizza, esto es para la cerveza y esto es para el aire acondicionado de la electricidad. También Argentina está invadida de venezolanos, ¿no? No, pero yo me atrevo a decir que yo que estuve en Madrid y he estado aquí, aquí en Buenos Aires hay más venezolanos que en Madrid. Mucho más. Es verdad, es que es lógico. Y aquí ocurre, aquí en Santiago, en Bogotá, ocurre lo mismo que en Madrid, que nos apoderamos de los delivery en bicicleta. Sí, es que, ¿y por qué es verdad? Aquí tú ves a los bichos de, a los venezolanos que están haciendo delivery y están súper pateados que es como que nadie se mete con ellos. Están todo el día dándole la bicicleta, están demasiado fuertes, son como unos súper hombres y mujeres entregando comida. O sea, si hay... Imaginas esos bichos dándole durísimo para llegar y repartir que es un pastelito, no es cosa... ¿Qué es tu pastelito? No, o que sea... Y si se equivoca, Si se equivoca, no le dices nada. O que sea un adicto al ejercicio y lo que aceptes puro pedido pesado y que un pastelito no llevo. Yo llevo puro harina, puro cemento. ¿Y tú no crees que esos bichos llevan droga? ¿Rápido? ¿O para consumo personal? No, no que la pidas, porque sabes que tú tú puedes enviar... Eh, le voy a enviar esto a un amigo que está en otra parte de Madrid y le envías un libro y adentro del libro pones droga. No, pero es una ratá. Es una ratá hacérsela al bich y me dicen que lo paren y lo agarren con droga. Claro, claro. Pero puede ser un nuevo servicio. Eso se llama narcotráfico, Daniel. Exacto. Servicio viejo. Es un servicio... Pero no, pero lo actualizamos. Es la vuelta que necesita el narcotráfico. Es lo que le faltaba al narcotráfico. Rappi, aquí existe también... Yo creo que es porque no piden muchos documentos y porque... Y porque es un trabajo como fácil que de hecho no se gana... No se gana mal porque sabe que yo tengo la manía que seguro también la tiene usted que apenas conozco a alguien así lo que quiero averiguar es si gana más que yo. Sí, y le pregunta ¿cuánto? Ajá, sí. Y la gente ¿por qué será que le da como un paquete decir la cantidad? No sé, pero yo he indagado bastante. Entre los Rappi y no ganan mal. No, aquí tampoco. Aquí pueden llegar a ser de 1.000 a 1.500. Si son súper fajados hacen 1.500 euros al mes. O sea, imagínese esto. Para el que esté escuchando el podcast en Venezuela que no quiera dejar Venezuela no lo quiere dejar quiere seguir ahí pero quiere hacerse una plata y a la vez perder peso puede irse del país se mete año y medio a pura bicicleta que es como decir un spinning diario. No, bueno si tiene los papeles sí, pero la cosa es que que ya también cerraron la cantidad de 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 Rappi o de Glovers Glovers así se hacen llamar que tienen Glovers Sí, que tienen que a ver como que ya no dejan que se inscriba más gente entonces lo que hacen los venezolanos es que alquilan la cuenta Ah, eso eso sabe que que hacían los indios y los chinos en Estados Unidos con los taxis que el taxi era uno solo pero se lo repartían entre la familia Exacto pero entonces después cuando llega la la cuenta final es como que el tipo no durmió nunca él hizo delivery 24 horas por un mes que es que como este trabajo hizo esto y bueno entonces están intentando como que control que tampoco entiendo por qué quieren controlar eso y deja que todo el mundo se meta y pida comida y ya No, no, no no, no es justo no entiendo por qué no es justo deja que la gente trabaje no están haciendo nada es peor eso de que se pongan a vender drogas Claro pero ahí sí no critican y que están vendiendo drogas muchas horas hay que controlar eso Exacto ¿Ves? Yo lo que nunca he visto es un rapi que no sepa andar bien en bicicleta y le ponga rueditas El bicho no un día vi y me pareció descarado un rapi que se montó en un autobús con la comida o sea con una carga en vez de bicicleta Ah no pero es que eso yo los veo full en el metro No, pero eso o sea no así no Exacto para eso voy y lo busco yo Exactamente Sí, pero bueno no sé debe ser que está llegando debe ser difícil Víctor no todo el mundo lo tiene tan fácil como tú No todo el mundo lo tiene tan fácil como tú que sabe andar bicicleta hay gente que no sabe y tiene que rebuscarse Échame el cuento de que llegaste a México de España y no te dejaron entrar Yo pensé que esas cosas nunca pasaban No, sí de hecho yo también pensé que era un mito que no que no ocurría o sea que era como un cuento de Facebook Sí, de que un amigo de un amigo y tú nunca conoces al amigo Exacto pero en realidad a mí no me ocurrió lo que le ocurrió al venezolano normal a mí lo que me ocurrió fue que la empresa con la que yo me había hecho los papeles andaba metida en un poco de porquería rara y yo nunca me enteré o sea los tipos están metidos en un peo hiper legal y nunca me dijeron nada y yo fui a España tranquilito y cuando me fui a regresar que yo entrego así como la credencial me llaman y yo y que todo raro me dijo y estaba lleno de venezolanos y de colombianos el cuartico ¿Y todos eran de la misma empresa? No, no ellos venían viajando como por un viaje no sé o sea no eran de la empresa el único que estaba en la empresa era yo y de repente ahí me saca una carta y me dice su empresa ha cometido un poco de cosas que no puede entrar y yo le digo ajá pero ¿Cómo que no puedo entrar y qué hago? y me dice no, no puede y yo no pero yo yo debería poder entrar porque es que no, pero es que mis interiores están ahí exactamente entonces el bicho lo que me dice no, pues llame a su abogado y yo le dije ¿a qué abogado? ¿quién tiene un abogado? Llamaste a Chucho ajá llame a Chucho Chucho ¿usted es abogado? porque en realidad y no me lo había dicho Chucho, ¿cuánto sabe de leche? de leyes no, pero eh te hubieras lanzado yo soy mi propio abogado quiero defenderme a mí mismo no pero para que la gente pero había mucho o sea, ahí regresaron a siete porque yo venía de Madrid pero hice escala en Bogotá o sea, te pasó más o menos lo mismo que a Tom Hanks en la terminal exactamente y te podías haber quedado te podías haber quedado en el aeropuerto viviendo sí, sí en verdad sí pero ahí nos mintió la película de Tom Hanks porque usted se puede quedar en el aeropuerto mientras le resuelven pero no es no es como Tom Hanks que usted puede entrar a duty free es en el cuartico es en el cuartico exactamente o sea, que eso pero esa película creo que se basa en algo real o sea, que realmente el tipo del que se basa el personaje cuando vio la película debió haber agarrado una rechera que sí, está bien que estuve en el duty free estuve metido en un cuarto con tres con tres narcos y dos y dos musulmanes terroristas pero yo puedo entender por qué no hace una película de dos horas con Tom Hanks metido en un cuarto blanco porque es raro hay que meterlo en el duty free ya sería exacto cuando me dieron esa opción yo dije no amigo de verdad yo no quiero estar en un cuarto en un cuarto blanco por muchos días mientras se resuelve esto y me regresé pero cuando lo que le iba a decir cuando me devolví yo yo me devolví bueno yo me devolví no me devolvieron en el avión por el problema de la empresa pero devolvieron como a diez venezolanos no por ese problema mi problema fue como un problema bien particular ahí no importaba que yo fuese venezolano no pero devolvieron como a diez venezolanos porque no le dio la gana de que entraran le dijeron no amigo adiós o sea que si yo sé que pasa pero no sabía que era tan común no y que pinta que pinta tenían esos venezolanos no era variante eran desde un muchacho de contaduría normal un ingeniero normal otro un venezolanito eso que pasó hermano un señor maracucho que fue el que arruinó todo para todo exactamente imagínense que cuando nos regresaban a Bogotá en verdad como proceso en la la migración de México si lo trata uno horrible 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 la migración de Bogotá no y el tipo en migración mientras esperábamos como que nos nos devolvían los pasaportes para que ya nos dejaran quietos el tipo con el celular grabándolo todo estilo si fuese un viaje turístico ah el tomando fotos aquí estamos en el duty free y el el tipo de migración regañándolo y el poniéndose bravo que él tiene sus derechos de grabar ah bueno pero capaz quería grabar como para llevar la cosa a juicio que se yo no no él decía por vacación exacto ya le había pasado antes cuando fue a Estados Unidos también él siempre va de vacaciones así y y cuando estuve en ese cuartito con los venezolanos entre todos hablábamos y como situaciones similares y había un ecuatoriano que ese ecuatoriano estaba llevando drogas ah juro o iba a llevar drogas porque la historia de él si era rarísima él y que y que había estado preso en Nueva York pero que él ya había pagado su cosa que él no entendía y que él lo que venía era diez días a Cancún una vacaciones y que una historia ahí que usted decía este sí está bien devuelto y que mira amigo yo también te hubiera devuelto exactamente le digo lo entiendo porque estamos en esta situación pero yo lo hay una cosa que es rara que lo hacen sentir uno mal que cuando a usted lo meten en el cuartico que tampoco lo cuentan en la película de Tom Hanks le mandan a uno a quitarse los cordones para que no se ahorque miel ah claro porque capaz estás metido en un lío tan feo que cuando dices me agarraron me voy a suicidar sí a mí me pasó que me pasaron al cuartico de Estados Unidos el clásico de Miami y nada yo estaba súper molesto estaba con una gente que yo decía pero porque a mí sabes era una gente terrible yo los veía y que esta gente está metida en cosas raras mira como mira como hablan mira como se visten y cuando me di cuenta yo tenía la misma camisa que uno de ellos yo dije que ah bueno yo creo que tiene que ver mucho como te viste sí bueno pero aquí aquí no era tanto como se vestía sino que la historia del tipo estaba muy rara pero lo que sí vi es que era a los únicos que tuvieron hay unos que sí dejaron entrar y no eran venezolanos colombianos y ecuatorianos eran los únicos que tenían y supuestamente cada rato devuelven venezolanos también pero la calle igual está full full de venezolanos bueno en México yo lo leía mucho en los grupos de Facebook y creía que era una exageración pero le repito mi caso no fue como por mi nacionalidad sino fue porque la empresa andaba metida en peos pero sí vi como agarraron como a 15 venezolanos y le dijeron chao que es la diferencia de aquí en Argentina en México que aquí en Argentina usted entra y lo que le dan es que sea una medialuna y después que tú fuiste para Colombia ¿de dónde salió el brinco para Argentina? ah porque para solucionar ese peo de la empresa maricos tenían que pasar muchos meses porque la empresa tenía que resolver ese peo y si la empresa no tenía que resolver ese peo tenía que yo meter como unas cartas un amparo y un abogado me estaba sacando plata todo un cuento marginal mientras te quedaras en Colombia exactamente o en cualquier otro lado y lo que yo dije es yo no soy un trillonario que puedo mantener mi alquiler en Ciudad de México mientras le pago un abogado que me está sacando plata chucho abogado exacto mientras mantengo mi vida en Bogotá entonces lo que dije no en vez de esperar a que se resuelva esto yo creo que me voy a ir a otro lado y busqué dice así ahorita me está yendo muy bien aquí en Buenos Aires pero cuando antes ¿qué es irte bien? ¿cuánto estás ganando al mes? gano 10 millones de dólares al mes porque soy prepago aquí he visto yo me vine ajá dime que yo me vine es porque averigüé como ya había tenido ese problema con migración dije yo no quiero volver a tener ningún problema con migración más nunca en la hijueputa vida y averigüé dónde era el lugar para yo tener residencia legal sin peos en absoluto y Argentina me lo brindó ya tú tienes la residencia en Argentina sí desde como a los tres meses que llegué no yo desde que llegué hice todo recto y correcto para que no me volviera a pasar nada ni similar a lo de México y ahora yo me llamo Victorino Medina no pero aquí es bien de pinga hay muchos venezolanos y a diferencia de México esto es algo que yo vi en México México me fue muy bien me trató muy bien ah pero entonces aquí te va bien en todos lados es que así soy yo Daniel cuando usted es blanco y alto no importa la nacionalidad y flaco no creo que si eres gordo la tienes más difícil sí la tienes mucho más difícil porque hay muchas escaleras y bicicletas y los gordos con las escaleras y las bicicletas burlas el verano muchas arepas en verano no porque aquí y le sucede también en España y le sucede a los venezolanos en Santiago que no me sucedía en México en México la cantidad de venezolanos es mínima en México la cantidad de venezolanos es pequeñísima entonces digamos que sí nuestro mercado nuestro público es pequeño en cambio aquí en Argentina está llenísimo y yo prácticamente me presento como si esto fuese Caracas o sea tú te presentas y vas a llenar pues bueno dependiendo de la publicidad lo más seguro es que vaya gente exacto pero lo que casi siempre pasa es que si hay dos o tres argentinos o cinco argentinos los argentinos no entienden por qué el resto de gente a su alrededor es venezolana aquí también lo que ha pasado lo que me he dado cuenta es que casi que bueno la mayoría no tampoco la mayoría muchos de los venezolanos que se han venido por acá son gays sí muchos gays en Madrid y qué opina de eso no bien no tengo nada en contra ni a favor pero por lo menos me pasaba porque son gays grandes no son gays delicados hay de todo pero o sea que podemos decir que el gay el gay que va para Madrid es el oso el gay fuerte exacto es ese tipo de gay y cuando llegué como que vi mucho a ver yo soy un tipo atractivo para los gays siempre me aparece no no se frene es para los gays se puede decir que usted es atractivo en general pero ¿sabe qué? su atractividad es como una atractividad de comedia romántica ajá como de cuchi puede ser exacto usted no es como un Jason Momoa sino es como un como el el amigo cool que también lo logra en las comedias románticas entonces como que se te quedaban bien se me quedan viendo y yo como que al principio ves un tipo papeado viéndote agresivo en la calle y que aquí me quieren entrar coñazo pues esto es por coñazo y yo me les quedaba viendo así también tipo tipo como que bueno nada nos entraremos a coñazo yo no me yo no le tengo miedo a nada así era como que esa actitud y después para ellos era ajá no le tiene miedo a nada ajá claro y después como que se quedaban muchas veces hasta se quedaban así como que desafiando y no era desafiando era como que vamos a zampar o qué y después y después que me empezaron con un tipo y después me empezaron a decir que no es que estás en Chueca Chueca es la zona gay y tal todo el mundo se queda viendo y si te le quedas viendo es porque vas pendiente ajá y entonces ahí Daniel lo empezó a hacer pero voluntariamente no ahorita ahorita para no verme para intentarme me compré un champú para las canas ¿por qué? porque por el sol se empiezan como a poner amarilla entonces me compré un champú que te pigmenta las canas azules y me puse me puse a averiguar por internet y que en un sitio me decía como que si te quieres pintar era como conseguir un champú que no te pinte las canas sino que no te las ponga amarillas ¿sabes? lo que estoy queriendo decir o sea lo que estaba intentando hacer era menos atractivo para los gays no no lo que estaba intentando hacer era ponerme las canas que no se pusieran amarillas y casi que todos los champús que venden ajá casi que todos los champús que venden para canas es para pintarte las canas para que se pongan negras usted terminaba como las señoras esas que terminan con el pelo morado ajá exacto así son casi todos los champús para canas entonces me pongo a averiguar cuál es el que recomiendan y en casi en una página y que la mayoría de la gente que no se quiere pintar las canas cree que se va a parecer a George Clooney pero admítelo tú no eres George Clooney y que agarro que manera tan horrible de promocionar su champú casi todo es para pintar hasta que al final conseguí un champú que te pigmenta las canas blancas todo eso era lo que quería decir ajá toda esa vuelta fue para eso ¿y qué cree usted que es lo que más le llama la atención a la comunidad gay de su físico? que tengo pene yo creo que la comunidad gay es lo que más le interesa claro pero aquí yo porque lo conozco usted también se lo busca porque usted es un tipo afamado por comprar pantalones que se noten el paquete si los si los radioescuchas que nos están oyendo luego de esto ven el stand up de Daniel Pistola se llama la vida real en internet van a ver que ese pantalón fue llevado a una costurera y se mandó a recortar en el tiro para que se notara más lo peor es que supuestamente no he visto el tuyo tampoco que está en internet pero los comentarios al parecer son lo mismo te copiaste ese chiste te copiaste ese chiste de mí no es que su costurera se vino a Buenos Aires no en verdad y mi pantalón no está no está pegado el de Daniel es lascivamente pegado de hecho Daniel Pistola siempre ha sido catalogado de los comediantes más graciosos del país y de los comediantes con el paquete más pronunciado pero te imaginas que no sea pene sino pura bola el paquete es pura bola el pene es mínimo de unas bolas gigantescas entonces bolón estilo mi abuelo ahora ese 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 puesto fue a Daniel lo tumbaron de ese puesto led porque led usted vio que que se le escapó un un video de pipí no a ver a mí me parece que eso de que se escapó se escapó justo cuando el led está haciendo una gira y necesita publicidad o sea usted cree que led usó su pene como forma de publicidad claro tú no conoces al led no si lo conozco bueno no crees que es una 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 movida boleta de led yo lo creyera si se hubiese anotado en el pene las fechas del show no porque es raro porque lo quitó de una de hecho yo hablé de esto con manuel silva y lo que sí me impresionó a mí no me impresionó tanto lo de led lo que vi sino la rapidez que tiene la gente para grabar los las pantallas del celular porque eso duró como 10 segundos si tienes que tener la aplicación ya bajada o sea no es algo como que lo pensaste es automático pene voy a grabar entonces será que led se grabó el mismo y se publicó puede ser también una movida así funciona la publicidad Víctor porque crees que Coca-Cola está donde está con penes en los 80 es bien sabido que Coca-Cola publicitaba a través de penes ¿no te parece que los venezolanos también eso es otra cosa que los venezolanos seguimos es apuros venezolanos farándula venezolana show business business venezolano como que del país donde estás muy poco no pero sabes que yo más bien creo o sea yo puedo creer eso pero creo que el venezolano es el que menos hace eso porque como que nuestra farándula se acabó desde el 2005 nuestra farándula es redes sociales estás pendiente de todo lo que pasa en redes sociales de venezolanos claro pero por lo menos aquí en Argentina yo he intentado ver la farándula argentina y no entiendo nada porque no conozco a nadie ah claro es que es eso es eso claro no conocen quiénes son y decides como que ay mira voy a seguir viendo que está haciendo alcalde Ledesma exacta y que al alcalde Ledesma se le fue un video del pene igual que al de ahora ¿quién cree usted aquí hablando de los comediantes de los comediantes venezolanos que tienen el mejor pene y quién tiene el peor la verdad ¿quién creo? ajá ¿quién cree? pero ¿qué queremos decir con el mejor? pues no sé usted evalúe del 1 al 10 o sea según su propio criterio no es que hay un criterio universal de pene es que yo creo que si tuviera que elegir un pene elegiría el más pequeño y el más finito y el que el que más se parezca una vagina no 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 en este caso sería peor digo el pene que más represente que usted diga uy qué buen pene o sea un pene imponente un pene no es para metérselo usted si se lo quiere meter ya ese asunto yo creo que desde que dijeron que briseño tenía un pene en el pene yo creo que ese sería el que más impactante ese es el que usted cree que en el IMDB de los penes tendría más puntuación si yo creo que ese es el que la gente más le llamaría la atención si un pene con piercing ese diseño yo no creo yo creo que ese pene es muy rebelde es un pene ponqueto no me gusta capaz es para gente rebelde si no es lo mío yo creo ¿sabe quién creo yo que debe tener un miembro pulcro George Harris dorado claro pero George Harris es del pene que te estoy diciendo ese pene delgadito así atrofiado no yo no creo yo no creo que lo tenga atrofiado yo creo que lo tiene pulcro doradito como una estatua de Oscar que se lo cuida todos los días lo poda ajá sí sí un pene circunciso ¿quién tiene comediantes judíos no hay ¿quién puede ser circunciso de la comedia venezolana Ignacio Redondo ¿será que lo tiene circunciso? no bueno no sé pero no creo lo dije como que con mucha seguridad sí lo que sí estoy seguro es que si el pene de Ignacio le pone una franela negra porque eso es lo que hace para que se vea más delgado ajá ajá eso es lo que tiene Ignacio un pene un pene muy redondo ¿quién puede ser? el de Laureano tiene un escapulario Gabo Ruiz usó pene con camisa negra eso también pero doble con suéter yo creo que el pene más grande de los comediantes de Venezuela lo tiene la Vero Gómez ¿vero estaba en el podcast? sí ya estuvo estuvo y hablamos bien el pene de Ricardo el búfalo que viene con una guitarrita el pene de Ricardo el búfalo se ve parecido al pene de Laureano Marquez es como igualito al de Laureano pero más chiquito exacto y el mejor de todos es el de Emilio porque como es tan buen imitador él puede transformar su pene en el pene de quien quiera Emilio dice mire así el de Oscar de León y el pene dice sabroso que es de la vida de Oscar debe estar en Caracas en Venezuela no creo yo no creo que Oscar de León esté en Venezuela debe estar como en Miami en Colombia bueno pero Emilio por lo menos está en Venezuela Emilio está en Venezuela pero Emilio no es Oscar de León por mucho que se le parezca no estoy pensando de la gente así que tuvo éxito en algún momento en Venezuela que se hayan quedado por allá hay muchos pero si hay muchos está Emilio está Laureano está Enrique Lazo está Claudio Claudio Nasoa está Capriles alguien joven yo creo que no estoy hablando de alguien con éxito Víctor Norkis 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 está bueno hay muchos Instagramer Zampis Daniela Barranco este Coquito gente bueno sí Coquito en estos días Coquito se vino a presentar aquí en Argentina pero ni idea de que es un show de Coquito ahorita y es que era comedia yo creo sí quien fue el otro Franklin Virgües también sacó un stand up ah pero ya sé si quisiera ir a verlo el stand up de Franklin Virgües debe ser una genialidad sí yo sé hay un stand up que no me llama la atención sería el stand up de Franklin Virgües a mí me llama demasiado la atención es que Franklin Virgües es un personaje yo era fan de su Instagram en las protestas ahorita ya ahorita Franklin está muy depresivo volvió a caer estaba feliz y de repente volvió a caer yo cada vez que a Venezuela le ocurría algo que si sabe esto que Guaidó y Leopoldo la cagaron y fueron a la Carlota y no se les dio yo lo que pensaba es el pobre Franklin se va a matar claro porque él salió como un loco que estaba feliz ese día claro y él siempre mi presidente Guaidó lo logró y tal y yo dije se va a matar a Perico Franklin y esto no lo va a levantar nadie qué día tan loco esa mañana cuando veo las noticias y todo el mundo pegaba el celular durante todo el día sí y que Guaidó está en la Carlota y yo le dije porque Franco Evita se va a presentar y cuál sería el plan aquí Víctor hablando de política aquí en secreto yo no tengo la menor idea de hecho el plan era el plan era como vamos a activar Franklin Virgo es un rato que está en la villa el Instagram lo hicieron todo para que subiera unos videos yo quisiera que todo esto se acabe para leer un libro que me explique tres tres momentos de Venezuela que yo de verdad no entiendo en absoluto el primero se acuerda cuando ocurrió la locura el billete de 100 que después no lo quitaron pero es que fue un mes loco que la gente gastaba la plata que habían videos de unos chinos lanzando los videos al aire para que no entraran a robarlos sí 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 que fue que fue como y después no pasó nada y después ya como que ay ya ya no pregunten de eso ya yo tenía un mierdero de billetes de 100 porque había como cobrado un show en efectivo y me compré como unas tres botellas de ron de una forma irresponsable y después dijeron y que ya yo hubiese gastado esa plata en cauchos o algo así para el carro y nada terminé con un alcohólico con tres botellas de ron caras todos los países no tendrán como momentos así porque yo no me explico como en Venezuela yo cuando me presentaba que si en el molino y teatrobar yo llegué a ahorrar como 4 mil dólares presentándome en el molino teatrobar y una que otra presentación Daniel si de haber porque es más déjeme decirle yo ahorita he hecho unas averiguaciones acerca de Venezuela porque me desconecté de Venezuela un tiempo y en Venezuela ahorita me enteré que los shows cuestan dólares y las entradas para los shows hay shows que cuestan 20 dólares la entrada en Venezuela y para que la gente sepa mi show mi show aquí en Buenos Aires cuesta como 8 dólares o sea lo que quiere decir es que hay shows de comedia en Venezuela que cuestan el doble de lo que cuesta un show mío aquí en Buenos Aires y la gente los paga porque si están en ese precio porque es que no hay no hay nada es que Venezuela ya se volvió loca es como que se dolar y yo no sé ni dónde la gente saca en estos días escuché que que no ahora se paga por cele ahora la gente de Venezuela pagando por cele yo no tengo cele ni siquiera ahorita en Venezuela estaría muriendo de hambre debe ser la gente vieja que quedó que bueno ya va a gastar la plata en lo que en lo que puede no yo creo aquí especulando creo que muchísimas personas trabajan con un tigre afuera un freelance o algo que le tenga una entradita de dólares es la única forma si es que si no y cuáles son los cuáles son los otros dos momentos ajá el otro momento es ese de la Carlota marico que no lo entendí nada Leopoldo afuera como en la Carlota sin el más mínimo sentido eso también fue raro pero eso es como un plan que todavía estamos metidos en eso es como hasta ahora llega hasta hasta el día de hoy todavía es parte de ese día yo no creo yo creo que ese día fue un fracaso y ellos intentaron hacernos creer y que no eso fue el inicio de un plan y que ese plan no se les dio ya sí es como lo más lógico yo creo que eso es lo que lo que tuvo que haber ocurrido y el otro momento el que más quiero saber es qué pasó con la muerte de Chávez obviamente esa muerte fue muy rara toda sí lo que lo más seguro es lo que dicen siempre que Chávez se murió hace tiempo y lo tenían escondido bla 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 que hicieron un muñeco pero yo quisiera que si el documental cómo hicieron el muñeco de que si era un actor quiero ver ya todo eso en Netflix yo creo que ese también es otro problema que no nos es que Venezuela es como que tan entretenido que no te terminas de despegar de lo que está pasando claro pero así es mejor porque si no fuera aburrido la gente esa deprimida pero viste por lo menos es que todo es así viste a Platini Platini lo agarraron con corrupción porque le dio el mundial a Qatar sí y ya se sabe que le dio el mundial a Qatar con corrupción hay dinero bajo la mesa bla 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 y que Platini malo y el mundial se lo queda a Qatar es como que no le vas a quitar el mundial a Qatar no y eso fue lo peor que Platini no es el primero al presidente anterior antes de Platini le pasó lo mismo con el mundial de Rusia no con el de Qatar el mismo de Qatar ya la gente de Qatar está brava y a cuánta gente más le tenemos que dar plata a nosotros bueno esa misma gente de Qatar no fue la que hizo como un acuerdo todo raro con Neymar de darle como unos millones de dólares por fuera no sé ni idea cuando pasaron a Neymar a PSG Neymar tenía que pagar una cláusula durísima con el Barcelona y legalmente no la podía hacer y lo que hizo la gente de Qatar es que lo contrató como imagen para Qatar Airlines le pagó la publicidad la misma cantidad de dinero exacta que le tenía que pagar la cláusula al Barcelona él lo pagó el bolsillo de él y quedó libre ni entendí me lo explicaste y no entendí qué fue lo que ocurrió es Neymar tenía una cláusula con el Barcelona que él no se podía salir del Barcelona sin pagar esa cláusula y esa cláusula casi siempre es una cantidad de dinero ridícula que los equipos le hacen a propósito para que no le quiten a los jugadores esa cláusula no la podía pagar el PSG por cláusula no la puede pagar otro equipo porque es muy caro ah no por la cláusula ajá exacto entonces lo que hizo la gente del PSG que son gente de Qatar los inversionistas del PSG lo que hicieron fue ok Neymar el PSG no se la va a pagar pero casualmente yo tengo otra empresita que le vamos a dar una publicidad y que le voy a pagar unos millones de dólares sin sentido que justamente son los necesarios para que usted pague esa cláusula y que y ya el mismo pagó su cláusula exacto pero en verdad la pagaron se imagina que Neymar hubiese agarrado esa plata y se quedaba en el Barcelona igual pero usa la publicidad con la camisa del Barcelona y al final supuestamente el que se quería devolver es como un niño malcriado se le ha dado lo que ha querido y al final se quiere devolver al Barcelona tuvo bien ojalá que no lo fichen y seguro lo van a fichar porque Neymar consigue lo que quiere no pero ahorita está en problemas por el asunto de la violación en Francia ¿no? no sabía nada de eso si bueno él no fue tú sigues todos los chismes tú no sigues el fútbol pero los chismes exacto yo no sé nada de fútbol ahorita pero sé de chismes y en teoría el chisme es que Neymar fingió la lesión de la Copa América él en verdad no estaba lesionado sino lo que pasa es que le dijeron que tiene que mantenerse bajo perfil porque Neymar ahorita está en investigaciones por una supuesta violación a una muchacha en París que al parecer él había chanceado con la muchacha por redes sociales una modelo muy linda le invitó a París cuando estaban en París Neymar dijo bueno vamos a cobrar ese pasaje la muchacha dijo no y Neymar dijo no se lo estaba preguntando ok y pasó supuestamente supuestamente y ahí está Neymar en ese peito y por eso es que con chale ahorita meter un jugador así al Barcelona no creo que sea la mejor idea y por lo menos Ronaldinho te acuerdas que también una vez Ronaldinho tuvo una lesión toda fantasma y estuvo como media temporada sin jugar y de repente cuando estaban en el Barcelona y de repente se fue para el Milan creo que fue y después aparecieron unas fotos en el Milan el bicho con un pantalón blanco y ese huevo paradísimo ¿se acuerdan de la foto? no, no me acuerdo de la foto pero me la pintaste bien y supuestamente lo que dicen es que Ronaldinho en esa época consumió perico en banda porque se volvió loco pues estaba como que en lo máximo de su carrera consumió perico y como para evitar que le hicieran bromas de dopaje o sea pruebas de dopaje él decidió fingir su lesión ok y yo escuché escuché otro chisme miren que yo tengo muchos chismes de fútbol a Ronaldinho ajá de Milán cuando estaba en esa época la lesión fingía y él hiperadicto a las drogas no lo dejaban salir a discotecas ni nada y en supuestamente el bicho compró una casa al lado de una discoteca y le y mandó a abrir un pasadizo secreto y entraba a la discoteca con ese pasadizo ojo todo esto es supuestamente no sabemos no nos vayamos a meter en lío con Ronaldinho lo estoy diciendo verídicamente tú lo comprobaste yo era el que abría la puerta del pasadizo es que esos jugadores brasileños es bien porque ellos tienen el sabor y especialmente en problemas cuando a Ronaldo le encontraron borracho con un transexual sí que pidió una que Ronaldo mira tú pediste unos tipos con huevo no me vengas con mentiras ya el bicho está cansado de estar con las modelos más bellas de Brasil el bicho que sabes que va a probar unas bichas que estén buenas y que tengan huevo y vinieron unos bichos y que lo habían engañado me engañaron él hizo estilo McDonald y que en la foto de la publicidad se veían distintos a Ronaldo y que lo engañaron pero por lo menos eso le pasa al brasilero porque tú sabes que yo tengo un amigo nunca lo ven eso sí no claro eso es súper sudamericano este a un amigo que se fue a Nueva York una vez me dice que él estaba en una discoteca y tal que estaba bailando y que había una tipa que estaba explotadísima y la tipa le empezó a dar tragos y él dice nada coroné con esta tipa al final resulta que era un trasvesti pero luego he hablado con otros panas y me dicen que ese es como que el modus operandi de los trasvestis de su amigo o de su amigo de los trasvestis así como que buscan a alguien que lo vea medio doblado y dicen ah este va a caer y cuando ven a la persona así medio ya a punto de caerse como que se lo llevan para un lado y ellos considerarán que bueno cuando ya está excitado ahí yo bailando no me va a decir que no es que me parece súper arriesgado que te lances ese y que yo lo voy a intentar yo creo que no me va a decir que no cuando vea que tengo pene porque está rascado pero si usted lo ve ahorita que me lo está contando ese no es el modus operandi de los travestis es el modus operandi de la mayoría de hombres también exacto espera que esté doblado exacto lo que pasa es que en este caso el travesti de hecho le está dando una cucharada de su propia medicina a los hombres pero no sé a mí nunca me gustó esa movida de estar con alguien que está rascada con una mujer que está rascada o que tenga pene o esa movida es más prefiero que tenga pene que esté rascada sí a mí en verdad tampoco me gustó de hecho yo llegué a tener como en tres o cuatro oportunidades como decirle a alguna muchacha y que no mire usted tiene que irse a su casa allá porque anda muy rascada y no crees que también a veces las mujeres como para no sentirse culpable entonces se rascan para decir es que me rasqué y por eso fue que hice lo que hice pueden utilizarlo de excusa también como hay gente que dice y que no es que a mí el alcohol me activa la putería y lo que se tomaron fue media cerveza y que sí lo que quieres es putilla sí sí la verdad es que lo están disimulando no es que a mí de verdad el olor el olor a cigarro me activa la putería ay no cocines ese pescado porque tú sabes lo que pasa cuando empiezo el día pescado sabes que le propuse matrimonio a Raquel y me da risa que hay un poco de cosas que los hombres no tenemos ni idea que ya a veces yo creo que Raquel se las inventa y que no que hay que hacer el trash de dress y que ¿qué es eso? ah ves que tú tampoco sabes es que supuestamente después de la boda te vas a tomar una foto vestidos de novia y novia para joder el vestido y el traje que te vas a decir para la playa no entiendo unas fotos no sé si has visto esas fotos así que si en la montaña o en la playa con el vestido de novia bueno eso es el trash de dress eso es después de la boda o del vestido y yo el vestido que el vestido que cuesta un realero además y yo y que y te lo juro que por un momento yo pensé que Raquel se estaba inventando esas vainas y que tú estás inventando todo esto porque eso no existe y resulta que sí son cosas que existen es que en verdad esto esto es algo yo no sé si todos los hombres lo piensan pero esto es algo que pienso yo ahorita yo el empoderamiento femenino y todo esto está 100% y lo apoyo y me parece bien pero la locurita de las bodas las mujeres esas sí la quieren seguir teniendo todavía y gastar un realero en una boda tan sin sentido sí pero lo que pasa es que al final la boda la paga la familia de la novia entonces como que la paga la familia de la novia pero eso no pasa siempre Daniel ojalá sí sí así cualquiera claro pero si es así como que tú tampoco te puedes poner exquisito a mí las bodas me parece o sea porque se supone esto si usted se va a casar se supone que ya va a emprender una vida hiperformal juntos que eso significa es que va a gastar un poco de plata más a futuro entonces como que la boda es gastar un poco de plata antes que pudo haber aprovechado después sí yo tampoco lo entiendo mucho pero tampoco lo voy a discutir sí que es como que es que el sueño de muchas mujeres entonces como que no le vas a decir que tu sueño no me parece y que ay cuál es tu sueño mi sueño es montarme en una tarima y hablarle a la gente de lo tonto que son los perros es el que ah bueno tu sueño es más estúpido que el mío no pero ese a mí eso de las bodas me parece muy raro ¿verdad? porque es más y a ti no te parece raro tener un hijo que ya sabemos que el mundo se va a acabar en el 2050 no no me parece raro más bien me parece bien sí como que bueno ya sabemos que se va a acabar el mundo vamos a vamos a hacer todo lo que podamos hacer exacto antes de que se acabe y yo ya sé que que no voy a tener la oportunidad de ver a mi hijo cagándola de adulto yo quisiera Raquel quiere tener hijos y yo a veces quiero a veces no pero como que muchas veces digo como que ay pero es que que fastidio a mi me gusta jugar FIFA y no no voy a tener tiempo a hacer las cosas lo clásico del por qué mucha gente no quiere tener hijos yo creo el FIFA el FIFA es la razón número uno por la que la gente no quiere tener hijos yo creo que lo que voy a empezar a hacer es que me voy a empezar a comportar como un niño que si a cagarme a dejar los platos sucios orinarme en la cama todo ese tipo de vainas para ver si ella está lista de verdad bueno de hecho de hecho yo en mi yo si quisiera tener hijos en alguna vez en mi vida pero ahorita que tengo un perro que lo agarré cachorro claro y te das cuenta que es mucha responsabilidad el hecho de bajarlo para así en la mañana que te da la villa es algo que tienes que hacer exacto y ya lo voy alejando yo ya ahorita quiero tener un hijo como a los 52 años y que no pero que tú no viste que Ibrahimovic está jugando a los 35 cada vez la gente dura más porque o sea al perro a uno a veces le da la villa y al perro uno lo que le echa es agua en un plato y el alimento en otro plato al niño no el niño hay que prepararle la comida si hay que ponerle el alimento en un plato en la mesa y llevarlo a karate si si no sé es una satisfacción muy grande ver esas cosas aunque 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 debe ser bueno sabe cuando su hijo se ponga malcriado y que usted no sepa que hacer lo lleva karate y vea que le parten la jeta y uno dice ah pero aquí si no es tan malote ¿no? uno uno andole plata a otro niño y que quiero que le dé duro a los cinta negra ajá quiero que lo reviente y que ponte esta ponte esta cinta amarilla y ponte a practicar con él ajá y quiero que lo reviente lo reviente durísimo no porque tú estuviste en karate también ¿no? no yo estuve en kung fu y jiu jitsu yo estuve en karate de hawaian y me acuerdo que ¿eso qué es? ¿eso qué? al final era como karate ya y no yo creo que es que karate de hawaian es algo que se inventaron en la urina Daniel que hacías karate y luego te comías una piña era como que era era como que no sé era fino pero al final a mí me encantaba estar en la casa en la tarde y comer que si arroz con azúcar eso era lo que a mí me gustaba estar en la tarde en mi casa ¿arroz con azúcar? sí unas locuras así que hacían no pero Daniel usted es un enfermo y me acuerdo que me salí del karate y me llamó el entrenador del dojo y me dijo que el sensei el sensei respételo y me dijo y que Daniel y tal ¿por qué te saliste? y yo dije no es que estoy muy ocupado un niño como de cuarto grado y yo dije no es que estoy muy ocupado ah ok ¿qué estabas haciendo ahorita? y yo dije que estaba durmiendo así se yo fue con con la primera comunión ¿sabes? que uno tiene que ir al catecismo yo lo hice dos veces porque la primera vez era los sábados a las ocho de la mañana y yo fui como cinco veces había que ir un año entero o sea había que ir como ponganle 50 veces y yo a la quinta vez lo que le empecé a decir a mi mamá no mamá sabe qué yo aún no me siento preparado para entregármelo al señor mamá yo creo que yo soy agnóstico no yo le dije mamá yo creo que aún no tengo la madurez para entregarmelo al señor ¿y te creyeron? no no me creyeron pero ella sabía que yo no me quería despertar a mi me obligaron a tomar a ir a clase a clase a ir a qué a entrenamientos de béisbol yo hasta el día de hoy hay reglas del béisbol que yo y que y por qué eso es así no me gusta el béisbol en general y me acuerdo que me llevaron a entrenar béisbol y me acuerdo que el entrenamiento fue casi trotar de aquí hasta allá y luego lanzar una pelota y agarrarlo con el guante que lo hace mucho más fácil era como que claro esto no es tan difícil entonces ah bueno esto no es tan complicado y en el siguiente fin de semana se terminó el entrenamiento y mis papás y que te vas a meter en el equipo y yo sentía como una presión porque ellos querían que yo hiciera algún deporte y yo como que bueno sí pero Dani por favor y tal nos vamos a comprar un uniforme y me compraron la copa y todo y yo como que bueno qué presión esto al final como que me compran todo y al fin de semana siguiente teníamos juego y yo no sabía las reglas del béisbol o sea ellos dieron por hecho de que ya yo sabía jugar béisbol y me acuerdo que me pusieron atrás atrás pegado donde es el homerón que ningún niño nunca va a llegar a la pelota hasta allá el outfield ajá y llegó un niño y la batió y se fue rodando hasta donde estaba yo y la agarré y yo no sabía dónde había que tirarla y había que tirar la primera base y la lancé para todo el mundo y que lanza y se la lancé al que tenía al lado y el que tenía al lado la lanzó la primera y todo el mundo se quedó como que este pano no entiende el béisbol y eso fue la última vez que fui a béisbol creo que mis padres se montaron en el carro no me dijeron nada y ya se dio por hecho de que yo no iba a volver al equipo fue como cuando Neymar se fue del Barcelona por el PSG fue igual sus papás lo montaron en el carro le dieron 700 millones para que pagaran la cláusula yo entrené de hecho yo entrené muchos deportes porque mis papás trabajan como todo el tiempo y yo en verdad me aburría en la casa porque no probaste el arroz con azúcar porque no entonces me metí en muchos deportes mire yo hice kung fu hice jiu jitsu hice béisbol hice patinaje de pista este el el olímpico jugué basque y jugué balón mano handball y te gustaba hacerlo si el que menos me gustó fue el el béisbol pero me metí porque un primo jugaba y yo quería hacer algo pero entrené poco porque entrené como tres meses de hecho tenía ciertas aptitudes pero a mí no me habían enseñado que cuando viene el rolling ¿sabes cuál es el rolling? claro el que fue hacia a mí esa vez eso sí lo aprendí exacto cuando viene el rolling que viene fuerte usted tiene que poner el guante pero poner la otra mano entre el guante y su cara para que la pelota no haga un puente ok ok y yo no lo puse y la pelota y que fue por las dientes de uno no como me pegó como justo arriba de la nariz entre los ojos y me ocurrió eso que se le apaga la luz a uno y cuando abrí los ojos estaba que si el entrenador mirándome y yo dije no ya hasta aquí mi carrera hasta aquí mi carrera en el béisbol porque esa pelota pega durísimo de verdad en el que me fue mejor fue en handball pero me fue mejor por la mediocridad de Venezuela porque yo tenía claro yo ni sabía que eso se entrenaba en Venezuela exacto yo y de hecho yo entrené en esos deportes raros como patinaje de pista porque tenías más chance patinando no porque era gratis en Venezuela esos son deportes federados entonces usted va y los entrenan gratis pero en handball me fue muy bien porque primero yo soy alto yo tenía 16 años y la mayoría de gente que practicaba ese deporte además que eran poquitísimos tenían más de 21 entonces yo de la selección de Táchira con 16 años yo era sub 20 sub 19 sub 18 sub 17 promesa y te mandaban para afuera y que bueno y este pana no sabe las reglas del handball no en verdad yo jugaba decentemente pero cuando la gente veía que yo pertenecía a la sub 20 con 16 años creían que yo era Neymar del balón humano y en verdad es que no alcanzaban los suficientes jugadores y me tenían que meter que de hecho a mí me dieron una beca era una beca real que se llamaba promesas del deporte de Táchira y era una beca que a uno le daban unos zapatos cada tres meses y me daban la cena que la cena era un atol pero ves tú sabías que detrás del deporte podía haber dinero yo nunca me enteré de eso en Venezuela yo creo que no no pero no es que había dinero sino como una beca y de paso había un tipo de una tienda de zapatos que sabía que todos eran unos mediocres y cuando nos llegaban los zapatos de la beca él nos los cambiaba que eran zapatos de estilo basquetero los zapatos de handball basquetero y él nos los cambiaba por unos zapatos de skate que estaban de moda y nosotros para aviar y lo que nos dábamos cuenta después es que los zapatos que nos daba el estado eran como cinco veces más caros que los que nos daba el tipo o sea ya estaba ahí el chanchullo exactamente a mí me pasó con con full contact me metí en full contact también pero ya un poco más de grande en la central y iba para los entrenamientos y mi idea era ir a aprender a pelear y ya pero pelear ahí y un día después de un mes estar entrenando no mentira como un mes y medio estar entrenando full contact llega el entrenador y me dice que mira el fin de semana que viene y tal hay competencia en Valencia tú vas a hacer tal categoría y que no no yo no voy a ir a pagar ninguna competencia yo no voy a ir a pelear y él y que sí no al revés usted dice no yo puedo pelear pero yo no voy a Valencia nunca y entonces yo que ¿y por qué tengo que ir? y que no porque el que iba a ir se le fracturaron la mandíbula en una competencia y él que ah ok y dejé de entrenar full contact ¿y era bueno? en full contact sí normal no sé ah bueno una vez entrenaba con led justamente él estudió arquitectura y yo ontología y una vez nos pusieron a entrenar con la gente que más sabía que era un chamo o era mayor que nosotros pero estaba todos los días en el gimnasio entrenando y había una chama que también estaba todos los días entrenando y ellos eran los que por lo general mandaban a las competiciones y le dijeron a ella le dijeron a ella y al chamo que mira enséñale a Lady y que enséñales este pero no no los golpees que es márcalos nada más que es como que nada más que si te ven un punto descubierto como que te toco pero no que te den un golpe fuerte y nada yo veo que Led empieza con la chamba yo empiezo con el chamba empezamos allá a boxear como si nada pasaron nos cambiaron y que roten y yo veía que la chama le estaba dando sus golpes a Led y ya yo empecé como que agarrarle a rechera a la chama y yo dije que la chama está dándole coñazo a Led y de repente se pone así conmigo y en una de esas yo tengo el estómago descubierto y me da un golpe pero por más que seas una mujer sabes ella está dándote para que tú sientas que la estás marcando y no sé me volví como loco y le di una coñaza en una serie feísimo y Led me dice pero ella estaba aguantando porque por más que sea ella es superior a mí y ella como que no iba a dejar que un carajito la jodiera y Led dice Led dice que en una de esas él volteó y la chamba tenía el casco volteado la chamba tenía el casco volteado y yo no paraba de darle coñazo y ahí me y me acuerdo que el entrenador como que ¿qué pasa pues? así no se llamaba cabello yo era el entrenador y era el que así no pónganse otra vez como estaban y puso a Led otra vez con la chamba y a mí con el chamba el tipo y que así no las clases de violencia doméstica es a las 8 este es full contact hablando de de la mujer y el empoderamiento y yo ando un cuento de la vez que le caía coñazo a una le caía coñazo a una tipa y la pobre chamba aguantando porque el odontologuito tiene que caerle coñazo a alguien que feo que feo mire esto usted se podrá burlar mucho que le muestra el huevo en las redes sociales pero no le cae a coñazo a una chamba en la UCB y si me pregunta yo prefiero estar mostrando el huevo que cae a coñazo a la gente claro claro no no si fue un momento loco de mi vida que feo Daniel el Neymar de la UCB bueno Daniel muchas gracias usted que dijo que no creía que podíamos hablar por una hora que nunca había hablado por una hora por teléfono nunca he hablado por más de 20 minutos con algo bueno se cumplió una hora Daniel un placer Víctor recuerda cepillarte como te enseñé así será con un pene el super increíble por cadena nutria el super increíble por cadena nutria el super increíble por cadena nutria y se acabó